Damas y caballeros, bienvenidos a Es Noticia. Les habla Carlos Atacho. Es momento de la información. Las estaciones de servicio en Punto Fijo tienen dos días sin recibir combustible para atender a los usuarios que llegan a las colas en horas de la noche del día anterior. La pregunta que los usuarios y encargados de estaciones se hacen es, ¿habrá gasolina para este jueves? Este miércoles 7 de diciembre, una de las estaciones ubicadas en la calle Comercio de Punto Fijo, no recibe suministro por parte de PDVSA desde el lunes. Sin embargo, otra estación ubicada en la misma calle recibió este miércoles 13.000 litros para atender solamente al sector pesquero. La única estación integral que recibió suministro de combustible por parte de PDVSA este miércoles fue la estación Punto Fijo. La cantidad despachada fueron aproximadamente 10.000 litros y solo alcanzó para atender 340 usuarios, menos de la mitad de lo que atienden diariamente. Los encargados de las estaciones de servicio desconocen si para este jueves 8 de diciembre recibirán combustible por parte de PDVSA para atender a los usuarios. Aunque de manera extraoficial se conoció que este jueves las estaciones de servicio tampoco recibirán despacho de combustible por parte de PDVSA debido a que la planta de CAI encargada de procesar el crudo en combustible sigue paralizada. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Gleis Mar Primera. La Escuela Primaria Nacional Luis Beltrán Prieto Figueroa, ubicada en el sector Francisco de Miranda I del municipio de Cariruana, está invadida de plagas. Las lluvias caídas en la península de Paraguay han originado que el agua se empose en gran cantidad y permanezca por mucho tiempo encharcada, trayendo como consecuencia zancudos, mosquitos y jejenes. La situación fue dada a conocer a las autoridades del municipio de Cariruana, así como también a través de los medios de comunicación. Sin embargo, el colectivo escolar no ha tenido respuesta a sus necesidades. La docente María del Mal Barazalte manifestó su preocupación ante la falta de fumigación en el plantel escolar para evitar la presencia de plagas que originan enfermedades. Para la Corporación de Comunicación Digital Nuevo Día, José Manuel Gómez. Los usuarios que surten gasolina en las estaciones subsidiadas de la ciudad de Coro protestaron de forma pacífica en las adyacencias del estacionamiento del Polideportivo, donde estos realizan la cola mientras las estaciones Manaure, Los Médanos y el Oasis reciben el despacho por parte de PDVSA. Más de 600 vehículos estaban parqueados en los referidos espacios y los usuarios afirmaron que llevan dos días esperando por el suministro. También exigen respeto por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y aseguraron que estos están cobrando 5 dólares por cupo. Pasadas las 11 de la mañana, solo la estación Los Médanos comenzaba a surtir combustible tras recibir 9.000 litros con los cuales abastecerían 80 carros particulares. y los apoyos a instituciones del Estado. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Mariani Chiquito. El precio del dólar este miércoles abrió con 15,10 bolívares por unidad. Así lo reportó Dollar Today en su cuenta de Twitter, lo que representa un incremento del 3,07% con respecto al precio ofertado el día martes. Siete de las cuentas que se promedian en la plataforma Monitor Dólar, abrieron la jornada con unas alzas del 1,03% hasta el 2,99% en sus cotizaciones. Por su parte, el Banco Central de Venezuela estableció el dólar oficial en 11,86 bolívares. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Luigi Pizella, señaló que pese a los obstáculos, se estima que en 2023 el país crecerá a nivel industrial aproximadamente entre 5 y 7%. Pizella explicó que el informe Coyuntura Perspectivas 2023 muestra que un 65% de los encuestados manifestaron haber producido y vendido un poco más. Además, agregó que un 68% mantuvo el nivel de empleo y 20% lo incrementó. La Organización Panamericana de la Salud informó que entregará e instalará 32 hospitales en 18 estados de Venezuela, 40 ventiladores mecánicos para embarazadas y 23 concentradores de oxígeno donados por la Embajada de Suiza. La OEPS explicó en un comunicado que estos equipos serán distribuidos en el país bajo un cronograma que estableció el Ministerio de Salud. En nuestro portal web podrás conocer las 18 bonificaciones que pagará el sistema patria durante el mes de diciembre. Este miércoles, Pedro Castillo pretendió disolver el Congreso e instalar un estado de excepción en Perú. Sin embargo, luego de la renuncia masiva del tren administrativo, el Congreso aprobó una destitución de forma inmediata, lo que posteriormente desencadenó su detención por parte de la Policía Peruana. La vicepresidenta Dina Boluarte, quien calificó la medida de Castillo como un golpe de Estado, sería nombrada Presidenta Interina por parte del Congreso. Este miércoles en materia de espectáculo te contamos que el cantante David Bisbal continúa la celebración de sus 20 años de carrera musical. Después de reunir a más de 20.000 personas en su concierto en Almería y de confirmar 20 conciertos en un teatro de Madrid, el artista español ha sorprendido a sus fans con un nuevo lanzamiento. El artista ha reunido al grupo mexicano Los Ángeles Azules para presentar su colaboración. Se trata de una canción titulada Quiero Ser Yo Ese Hombre, donde la cumbia y el romanticismo son los principales protagonistas de esta historia contada. Por otra parte, el cantante venezolano Rafael El Pollo Brito estrenó su proyecto musical Barre la Pafuera, una producción que reúne a Simón Ruiz y Reggie El Auténtico. Para su promoción, los artistas criollos utilizaron sus cuentas de Instagram para promocionar con sus seguidores el contenido artístico referente al nuevo tema musical del género tropical urbano, que según los vocalistas representa la música venezolana y la latina, con percusión de Gaita Zuliana y El Cuatro Venezolano. Le ponemos punto y final a Es Noticia. Recuerden que estas y otras informaciones las pueden seguir en la www.nuevodia.com.be. Asimismo en nuestras redes sociales como en arroba nuevo día en línea. Les habló Carlos Atacho. Hasta la próxima. ¿Deseas una aplicación que te permite interactuar en toda la ciudad, disfrutar de los mejores tragos y comidas? Con Naranja Plus podrás comprar, reservar y pedir en tus lugares favoritos con tan solo un clic. Busca los productos y servicios que desees de manera rápida en tu celular. También puedes hacer pedidos desde tu ubicación y disfrutar de lo que hay a tu alrededor. Comparte con tus amigos los mejores productos y servicios de la ciudad. Naranja Plus, la fórmula perfecta de tus deseos. Descárgala. Disponible en Play Store.